Hola a todos y sean bienvenidos a este vídeo que es el preguntas y respuestas. Disculpen por subirlo tan tarde es que las clases me molestan. Patti Torres pregunta. ¿Quién es Carlo Lolo y por qué jugaste con Toby? Bueno Carlo Lolo soy yo es un nombre que me inventé y no jugué con Toby porque no lo conozco. No soy un bot 100% real pregunta. Si soy el real y si te conozco amigo. Y por último Zaiwoowe. ¿Uno serías mi amigo? ¿Dos me saludas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuatro que te inspiro a hacer vídeos en Youtube? ¿Cinco me amas? ¿XD? 1. Obvio. Dos un saludo amigo eres el más especial en este vídeo. Tres me llamo Carlos por eso el Carlo Lolo XD. Cuatro siempre quise hacer vídeos en Youtube para dar alegría a la gente. Cinco amo a todos mis subs. Tres me llamo 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 a todos mis subs.